Patricia Fornos, la artista de las calaveras, se prepara para exponer parte de su obra en el norte de España, al mismo tiempo que trabaja en nuevos proyectos con miras a mostrar su trabajo en Londres. Fornos, también conocida como Miss Colibrí, señala que sin dejar de lado sus calaverizaciones, ha comenzado a idear una nueva línea de obra que tiene como tema principal rendir homenaje a México. La nueva obra deja a un lado el papel para dar paso al bastidor, creando piezas inspiradas en los dioses aztecas que le permiten expresarse de distinta manera y abordar temas que sus caricaturas e ilustraciones no le permitían. Con este trabajo, la artista reflexiona sobre las contradicciones donde se ahonda en conceptos como la vida y la muerte, el día y la noche. Estos contrastes se pueden observar tanto en los colores empleados como en la propia peculiaridad de la obra, ya que se observa de forma diferente de noche que de día. Fornos basa su obra en el colorido y alegría a mexicanos, agregando un punto de ironía a la representación de las Catrinas con una mirada llena de vida y algunos elementos gallegos que se cuelan de sus antepasados, haciendo de su obra única y original. Al respecto, Fornos señaló que su obra ha sido bien recibida. Ha sido recibida muy bien, porque México está muy de moda, eso ya lo sabemos, su comida, su cultura, su todo. De hecho, creo que está habiendo una evolución de que estén de moda las calaveras a que pasen de moda los dioses. O sea, que ahora van a entrar los dioses mexicanos. Es lo que yo estoy palpando, ¿no? Pero en general es un homenaje porque solo verlas ya ves el colorido y ves alegría. Y yo estoy harta de ver en los medios de comunicación sobre agresiones, sobre todas las cosas feas que están pasando cuando tenemos muchísimas más cosas buenas, ¿no? Entonces, esa es la base de la obra. O sea, expresa a un golpe de vista que hay mucho más. Mis Colibrí expondrá el próximo 9 de julio en Oviedo, Asturias, en el Patio de los Naranjos y en agosto en Vigo, Galicia, en Amordisco. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal, Notimex.